El doctor Geni y el niño Kevin. El celador y el celador Kevin. El doctor Geni y el celador Kevin. Venía pa' acá pa' cantarte, los perros se estaban vistiendo, me entraron los nervios del arte, no podía estarme quieto y sin decir media palabra me acerqué a la caneta donde echó piedra descansa, el rey de las comparsadas, el marinero poeta. Y allí, los dos solos frente a frente, les solté esa coplilla primera que le escuché a mi padre rumiando por la casa hace mucha primavera. Dijo Quiñones, tú no te esfuerces y escribe bien que no sé, te entiende. Felicidades, viejo coplero, qué gran legado nos regalas, nos regalaste. En el gran temblor está sonando ahora mismito, tiene hasta tierra un barquito, esta noche calle entero será un eco de tu arte. Adiós maestro, solo vine a desahogarme y a sus pies yo desearle que cumpla cien años más. Antonio Pilla, ¿dónde estaba cachorrito? Que salimos para el falla, fui a hablar con un brujito, rompe el bombo y el platillo y tira ya pa' los ladrillos que hoy los vamos a reventar. Y con mis niños, mientras andaba, cerré los ojos y dije feliz. Mira Paco de mi alma, como aullamos por ti, como aullamos por ti. Mira Paco de mi alma, como aullamos por ti.